derechito al vicio somos redescine y en esta ocasión especial venimos a mostrarles lo que fue la feria de editores 2022 donde estuvieron presentes las editoriales más más copadas más locales más imperiales del planeta argentina con libros totalmente nuevos con todos los pasioneros de la lectura todos juntitos acá en el centro que centro es este que centro es este es el que se encuentra enfrente de la chacarita pero bueno vamos a ver que hoy dios esto va a ser imposible va a ser imposible pasar por todos lados pero vamos a ver todas las ofertas literarias que nos encontramos en esta ocasión y tenés a sus vendedores a sus editores tenés las posesiones de bernard en una orilla brumosa de la editorial gris tormenta tenemos elegible de tu arte también de la editorial gris tormenta nos encontramos también nuevas instrucciones para vivir en méxico regreso a la tierra los libros tadeis que ahí puedes encontrar en la página de la editorial chilena los encontrás acá iceberg lo encontramos por acá teníamos en huish y de josh hillard pumas en la alameda alberto y mazoni vida muerte y poesía también te puedes encontrar una sombra llena de perros de alejandro smith y crónicas de poeta de césar vallejo tenemos una edición de respiración del laberinto otra del deseo de gilda y también traducido por salvador vietma una de las más ardientes y otros poemas de charles bukowski a ver qué más estaba quería y otros poemas de fernando a ver se me olvidó el nombre sansamil con un camino pisano tres cuadernos a ver los diarios robados de andrés nieva antes que se pierdan de andrés nieva también qué onda todo andrés nieva tienen electricidad de la anguila sliver imaginario también tenemos espeluznante una antología de cuartos de terror y muchos muchos libros de ficción muchos libros de terror muchos libros que te van a enamorar encantar que vas a querer relucir en los grupos de lectura de la editorial avicinia nos encontramos también acá algunos como empuñar el invierno de anna gandini o mudar el mundo de anna gandini también tenemos yo vengo a ofrecer mi poema una selección de antologías poéticas previo tratado de la melancolía de stefani rojas wagner también la tenemos acá socios eternos si quieres algo de fútbol mauricio cartoon con el partner la mujer en escena de annais como clavel del aire tus obras teatrales a ver qué más el partner de mauricio cartoon vean lo que son estas ediciones miran lo que son los colores de estas portadas un libro de susana tenon también una de mónica santino pioneras argentinas un pase a la historia tenemos a volkswagen con amor y capitalismo vuelan peces sobre la selva fernando red con cartas de amor tenemos a ver qué más acá me copa un montón porque este tipo de arte en las portadas te llama por completo los materiales de george open naranjas y sardinas de frank ojara tenemos también a ver qué más me copa mucho esta arte quien dijo que era fácil el de audrey lord de queremos agachar las breves de en acar son pequeñas labores de ripar al ken después tenemos no mira lo que es esto 114 línea de fuego de antonin art out y así te digo hay tapas que te van a encantar y cosas más para chicos pero también con un humor para adultos de la caja volumen 1 y 2 el cartunero el pequeño tim y la caja tres apestados los últimos días de kraft espi el campito el golpe de la cucaracha a ver si el tenemos ahí o se pronuncia chile se pronuncia chile o chile y bueno también tenemos algo de hero hat hermana de manera pichot del editorial futuro futuro que también tiene lectura feminista de gabriela borelli a zara mirar la foto de la portada tenemos lectura feminista 2 de constelaciones literales de de gabriela zara también tenemos de santiago levin volverá a pensarnos tenemos de fito mendoca paz el fraude más hermoso una mirada sobre el cine ovejas ganador del premio futuro rock 2021 lo que nos queda del amor de juan cruz bergondi hacia el embas que nos presenta por lo de este matata me tapaste el nombre es como voy a hacer qué libro es la culpa fue de la noche ovejas la ayuda del diablo a ver qué más nos encontramos por acá estas y hubo está buenísima la chica que se llevaron tiene esto es un puro thriller es el color de su piel de john berger tenemos indocumentadas de johnny yao a ver qué más se sea cosby maldito asfalto el juicio de miracle creed de angie kim la influencer de el erilo y muchos de estos totalmente traducidos no salgas de noche también tenemos la chica que se llevaron de charlie donlia y todo esto de la editorial motus motus tiene post-mortem de kate london la ex la mujer de test steampson hora de pagar de seria wilde el último invitado también de motus y a ver qué más robada de test steenton hong kong hacker de chan cogey tenemos pecados mortales de maria grun tiempos de lobos no salga de noche me copa bastante y tenemos también libros para chicos habían bastantes libros para chicos como miguelina tenemos ahí la maldita pulga remolino y libros de astrología astrología para amar un diario para bueno para amar para astrologiarte todo el mes algo de alquimia ediciones que tienen mira tiene muy lindas portadas tenemos california y tenemos basque el copyright es para policías un perro no sabe no sabe que no sabe que no sabe cómo de paz que puede destruir mujeres y economía también tenemos acá de charlotte gilman tenemos 10 días en un psiquiátrico jenny's market of batallas de ancoten yo te creo la próxima novela de felipe 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 becerra felipe becerra está bien no tengo amigos tengo amores de pedro lemes el a ver qué más charles bodelein tenemos ahí una una un recopilatorio de poemas y te digo la tarde daba para tomarse un cafecín al salir de este eventazo pero bueno vamos a contarte cuáles fueron los pros y los contras de esta nueva edición porque año tras año la feria editores va encontrando diferentes lugares para poder para poder hacerse para poder organizarse y llegar a un público abierto y amplio sin embargo en esta nueva locación que hace un par de meses abrió con de todo ha sido sede de varios eventos de anime de coleccionismo que incluso te digo eventos musicales muy copados es un espacio nuevo es un espacio remodelado y fácil de llegar fácil de llegar para los amigos de colegiales para los amigos de chacaritas para cualquiera de la ciudad que se tome el subte sin embargo para toda la cantidad de editores para toda la cantidad de stands que había para mostrarse es un espacio muy reducido vos veías el primer piso el primer piso y te llenabas te llenabas te digo no solamente con la ganas de tomarte un cafecín que tenías una máquina y tenías un puesto en la salida sino que también tenías un puesto arriba en un primer piso pero el tema de la lectura era imposible pasarse más si habían chicos que querían familias que querían ir con sus chicos había un espacio para ellos ahí ya una vez que atravesaba todo narnia te encontrabas un espacio para los más chiquititos para que lean para que se diviertan para que se entretengan pero tenías que atravesar narnia como dijimos anteriormente lo cual hace imposibilita que uno pueda ver todos los stands cómodamente como para decir bueno me llevo esta gran cantidad de libros pero bueno entonces nos encontramos en el primer piso con un área reservada para tomarse un cafecín o también para la prensa misma donde iban a estar reuniéndose varios varios escritores varios jefes de editoriales pero el tema de separar lo que es el primer piso de abajo solamente para todo el público totalmente todos apretados y arriba un escenario y un área solamente para prensa deja un poco mal parado al evento lo que sí podemos decir es que por suerte todos los stands participaran de principio a fin o sea fue muy grata la reunión entre las editoriales y los lectores nuevamente porque es algo que se da año tras año gracias a la feria de editores es un trabajo arduo es un trabajo en equipo que conlleva la participación de ambos lados ambos lados de lectores y de escritores pero 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 nuevamente el escenario se quedó muy chico quedó muy corto para lo que es esta feria para lo que es la o sea esta gran llegada de gente realmente fue una gran llegada de gente para solamente tres días tres días o quedaron muy cortos o el espacio quedó bastante cortos así que esperamos que la próxima edición pueda tener un poco más de espacio un poco más de espacio entre los stands entre los están más que nada porque por suerte no quedó gente afuera no quedó gente afuera haciendo filas no quedó gente afuera esperando ni nada por el estilo pero adentro así que era un poco bullicioso un poco bullicioso para la lectura para hablar para ir con amigos o para dice para meterte de lleno en el mundo literario si vamos a recién esperamos que esto te haya entretenido hecho pasar el rato hecho bueno pensar un poco pensar un poco sobre que no solamente nos encontramos con eventos de anime no solamente nos encontramos con eventos de cine sino que también con eventos literarios que nos forman nos forman a nosotros como lectores como ciudadanos nos forman o sea qué tipo de cosas queremos compartir con los demás qué tipo de lecturas qué tipo de tendencias podemos inculcar a través de los libros a través de las novelas y a través de bueno diferentes formatos de entretenimiento aún en espacios cerrados o abiertos nos vemos una próxima ocasión y muchas gracias por seguirnos y por ser parte de rs cine siempre oags a ahi no 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 o no y mismo caraca yo ni ahi no creo que no como ¡Suscríbete al canal!